Desde el puente de Araima, Rivilla y una rotunda que tira marcha y ahora tira hacia y ahí está, la puta lo deja para hacer un problema y para adelante Crencesme, no hay nada más bello ciudad Crencesme, si no hay nada más, no hay espacio Para el carrero y caran a pase ya Cada canto buscara a bulla ya cada juve y mares más granada Y al baizí esa bodega porona Per miñapis, ver en red un día Pasa cromonte, per flamenco escuta Cada canto buscara a bulla ya Cada juve y mares más granada Cunlamashtag tú y leiki Demmata aina Cunlamashtag tú y leiki Cali e alta de cartuja Caliero de peire de tuto curuz Y el saidiñar ha venido de dila Cadu canto buscara a bulla ya Cadu chova y mares más granada Cunlamashtag tú y leilibran a bulla ya Cadu chova y mares más granada Cadu canto buscara a bulla ya ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!